De este momento es de que los señores están borrando el cauce, están aferrando el cauce, adueñándose el cauce, pero sin embargo todos los cauces y las entradas son intangibles, son del Estado y nadie puede reducir ni tampoco borrar los cauces. Acá tengo la ley que las zonas son intangibles, la Mochica tiene 4 metros de ancho. Este cauce es para regar acá Rincón Grande, donde aumenta el caudal de Huacachina y nunca en la vida, toda la vida ha estado este cauce directamente para acá, todo el desagüe se bota para acá, también como el agua de riego, de las avenidas y de comer más de la cauce que viene de los cauces, que viene de las altas, de las alturas. Mire, nosotros somos usuarios de los terrenos de allá, todas las personas que ven usted acá somos usuarios de allá. El señor lo he traído porque el señor ha sido el mayoral, el presidente de la comisión de regantes. Ahora, ayer hemos venido y el encargado de aquí estaba ya cerrando, como ustedes ven la sequía ya la estaban cerrando. El señor de más adelante también nos ha cerrado la... El señor ya se le notificó contra la fiscalía, todo el tiempo no ha hecho caso. Y ha dejado dentro la compuerta que el Ministerio de Agricultura lo ha hecho, ha hecho y ha cerrado y ha derivado la sequía por otro sitio y ha dejado una sequía de casi, escasamente un metro. Ellos, porque están construyendo su propiedad, dice que es de él. A menos acá el señor, el encargado, ayer dijo que le habían vendido todas las sequías. No, no puede ser porque si esta sequía, esta sequía, regamos todos los que tenemos allá al terreno y también alimenta la huacachina. Esto se llena siempre de agua la avenida. Esto es lo que mantiene huacachina. Entonces ellos al cerrar la sequía, pues vamos a estar mal porque no vamos a tener agua para huacachina ni agua para nuestras plantas que se están muriendo. ¿Cuántos agricultores se van a ver afectados con este trabajo que vienen realizando las empresas? Más, no, más de 50 agricultores que viven en esta zona. ¿Tienen intervención de fiscal entonces? Sí, por eso ayer nos quejamos ante la Junta de Usarios. Lo único que pedimos nosotros es que nos dejen libre la sequía. Mire usted cómo ve, cómo han hecho de eucalitos los que han comprado. Mira, nosotros cuando venimos a recorrer, los trabajadores vienen a recorrer el agua, no tienen por dónde pasar. No tenemos, no tenemos pase, no se puede limpiar la sequía. Esto es camino para... Ya no es camino, porque no se puede caminar. ¿Quién le pertenecería? No sé, recién el señor lo conozco ahorita. El señor aduce que él es propietario de allá. Entonces le dijimos, si él es propietario debería de construir de aquí para allá, no para acá. Él quiere cerrar hasta acá. Esa es la situación de los agricultores de esta zona. Ellos han denunciado que al parecer lo que quieren y se pretende hacer es invadir esta zona de la sequía, la Amochica, y esto estaría perjudicando a más de 50 agricultores. Esta es la situación actual que se viene desarrollando aquí en este sector. Vamos.